Los falsos cristianos. ¿De qué sirve? ¿De qué andan hablando de Dios y de las cosas buenas de Dios? Y no soy cristiana falsa. El desgarrador conflicto entre chiquis y doña Rosa. Traición familiar. Que los nietecitos, chiquis y toda su bola de hermanitos ni siquiera voltearon a ver a la abuela. Si uno no se está cortando como debe, si no está viviendo con buenas intenciones. Chiquis dijo una vez que ella no quería ser chiquis, se formó la gorda entre los Rivera. Este conflicto entre chiquis y doña Rosa ha revelado las profundas divisiones en la familia. Y surgen sentimientos de traición y desconfianza en medio de una situación tan complicada. ¿Cuál fue el comentario sarcástico de doña Rosa sobre los hijos de Jenny Rivera y por qué lo hizo? ¿Qué tipo de críticas ha recibido doña Rosa y cómo reaccionó chiquis Rivera tras los comentarios poco amables de su propia abuela? Doña Rosa no perdió la oportunidad de lanzarle mala onda a chiquis Rivera. Y la tunden en las redes. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Señores, pasaron muchas cosas, así que vamos por parte. Como ya saben, hace unos días, la diva de la banda, Jenny Rivera, recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, 11 años después de su desaparición física. Sus hijos, hermanos y padres estuvieron presentes para la celebración, llamando la atención su madre, doña Rosa, quien después de echarse a llorar ante la estrella, dio unas declaraciones bastante desagradables. Ella cuestionó si ellos, o sea, los hijos de Jenny, eran Rivera. Y en este punto, quiero que recordemos que, para las personas nacidas en Estados Unidos, estas solo suelen llevar el apellido del padre. Y por esta razón, los hijos de Jenny no poseen el apellido Rivera como tal. Sin embargo, más allá del apellido, la sangre es y corre por sus venas, ya que Jenny, es hija de Don Pedro. Por esta misma razón, mucha gente comenzó a lanzar comentarios negativos en contra de doña Rosa, alegando que la única que no es Rivera, es ella misma, ya que su apellido es Saavedra, y por supuesto, chiquis reaccionó sobre este tema. Y habló a través de un lead, en Instagram. Y dijo. La personalidad, y el carácter, siempre salen sin que uno tenga que mover un dedo. Dios se encarga de que esas cosas salgan a la luz, sin que tú tengas que hacer nada. Deja estas cosas en las manos de Dios. Pero eso no es todo, porque además, subió un video a su TikTok, hablando de lo que ella llama, los falsos cristianos, mientras da su punto de vista, sobre el comportamiento de las personas que no practican lo que profesan, aunque digan ser discípulos de Dios. En su video, chiquis dijo, sabes que es lo que no puedo soportar, a la gente que se esconde detrás de la Biblia. Esos, son siempre los primeros para juzgar, para hablar tonterías. No entiendo eso. Vas a la iglesia todos los domingos, quizás dos veces a la semana, y aún así no estás dando el buen ejemplo. Si deseas que otras personas vengan al Señor, entonces necesitas actuar de cierta manera, y no hacer ciertas cosas, para que la gente quiera ir a la iglesia, y saber más sobre Dios. Pero, cuando estás tirando sombra, hablando mierda, y tus hechos no coinciden con tus palabras, ahí es cuando la gente dice, oh, los falsos cristianos. La disputa pública, ha puesto en duda, la autenticidad y sinceridad de muchos en esa familia, planteando la pregunta de, ¿quién realmente representa los valores familiares, que Jenny Rivera defendía? O no, o sea, esa gente que opina no sabe nada de nuestra vida, o sea, y qué triste, porque son de nuestra colmena, pero ya andan diciendo cositas, pero... Pues a mi hija yo la hice desde el vientre de su mamá, y yo la hice artista, yo creo que algún derecho tengo como padre. Creo que son cosas legales en el aspecto de que, creo que por ley, el juez tiene que tomar las acusaciones como ciertas. Saben lo que hacemos, no saben de nuestra vida, no saben si hemos comido, si no hemos comido, si ya pagamos, o sea, la luz. Lo que trataron de hacer, porque, no porque te enojes con una, un miembro de una familia, te vas a enojar con todos. Y como estamos en un punto del caso, donde no se pueden proveer o dar evidencias. Recientemente, la familia Rivera se vio nuevamente envuelta en un intenso escándalo, cuando los cinco descendientes de Jenny Rivera comparecieron en un tribunal de Los Ángeles tras un contundente revés contra su abuelo, don Pedro Rivera. De esta manera, Chiquis, Jackie, Michael, Genica y Johnny unieron sus fuerzas y se enfrentaron a las cámaras con una mayor cohesión que nunca. Este desafío legal ha fortalecido los lazos familiares, generando opiniones divididas tanto en la audiencia como en relación con esta renombrada dinastía. A continuación, te detallaremos todos los eventos que tuvieron lugar en este controvertido episodio. No obstante, la trama no concluyó en ese punto, ya que horas más tarde, Jenny avivó aún más la controversia al exponer mensajes inéditos que involucran textos que Jenny Rivera le envió antes de que perdiera la vida. En medio de los desafíos familiares, decidió hacer públicos los mensajes que su madre le había enviado hace algún tiempo. Este revelador acto sacudió considerablemente las redes sociales, generando un revuelo significativo ante las conversaciones de la destacada abeja reina. En parte de la conversación con Chiquis y Jenny Rivera, surgió un presunto contratiempo, donde se expresó una molestia hacia aquellos que alardean de sus acciones, diciendo, hago esto, hago aquello, logré esto para ti, entre otras cosas. Se resalta la incomodidad ante la idea de que estas acciones no se realizan de manera gratuita por amabilidad, sino que se consideran responsabilidades y obligaciones, constituyendo una forma de ganarse la vida. Este comentario se enmarca en el contexto en el cual Chiquis compareció ante la corte de Los Ángeles, California, continuando con el proceso legal en contra de su abuelo, Don Pedro Rivera, en relación con los derechos musicales de su madre. Es relevante destacar que a lo largo de varios años, la dinastía Rivera ha enfrentado numerosos obstáculos, principalmente vinculados al legado de la renombrada diva de la banda. Los hijos de Jenny Rivera han buscado activamente sus derechos y lo que les corresponde, confrontando a sus tíos y abuelos en el proceso. Chiquis Rivera, la primogénita de Jenny, compareció ante el Tribunal de Los Ángeles para abordar legalmente los desafíos con su abuelo. Actualmente, no se ha emitido un veredicto en este caso, pero la respuesta de Chiquis ha generado la creencia de que podría salir victoriosa en el tribunal. Su actitud durante la audiencia fue emotiva, y a la vez, se le notó sonriente y serena, lo que ha dado lugar a especulaciones positivas sobre el resultado final. La disputa en torno al legado de Jenny Rivera adquirió una mayor relevancia cuando Jenny Rivera State, la entidad encargada de preservar la herencia artística de la cantante, dirigida por Jacqueline Campos, también conocida como Jackie Rivera, emprendió acciones legales contra cintas Acuario y Ayana Musical, las empresas y sellos discográficos propiedad de Don Pedro Rivera. La querella legal presentada en contra de su abuelo, Don Pedro Rivera, se centró en el uso de la imagen y la música de Jenny Rivera. Aseguraron que no se les ha entregado lo que Jenny trabajó arduamente durante tantos años para legar a sus hijos. Efectivamente, como se ha afirmado a lo largo de los años, el dinero puede dividir a las familias, pero en este caso, no solo se trata del dinero, sino también de la imagen.